Con motivo del inicio de la Semana Internacional de las Letras Exilibris, que se inicia el próximo lunes, arranca un ciclo dedicado especialmente a literatura y fe. Hasta el viernes, cada día a las seis de la tarde, el conjunto monumental San Juan de Dios acogerá la presentación de un libro con la presencia de su autor. Un ciclo coordinado por Cintia García Egea, que traerá autores como Josefina Campuzano, Laura Montesinos o Rafael Saez. Una oportunidad para acercar la literatura a la fe y una ocasión para poder conocer y dialogar con algunos de los principales autores en este campo.